Y bien, aquí estamos con nuestro amigo Daniel. Platícanos, Daniel, acerca del curso de verano que va a tener el Instituto Psicológico de Occidente para todas las familias que nos están viendo. Sí, bueno, esta es la segunda edición de nuestro laboratorio infantil. Es una inquietud por promover el interés científico en los niños. Sabemos que en nuestro país tenemos un déficit de científicos, de personas que puedan innovar y cambiar el grupo de nuestro país. Entonces, ¿qué mejor empezar desde el día uno? Desde que los niños están pequeñitos para tratar de promover este interés en ellos y formar futuros ciudadanos con una perspectiva científica. Este curso de verano comprende un abanico de más 60 experimentos de física, química, biología y psicología. Son muy entretenidos y adecuados al entendimiento de los niños. Este experimento hace que el niño entienda lo que sucede en la naturaleza y en la vida ordinaria, pero desde una perspectiva crítica, que él pueda ver por qué ocurren las cosas de una manera divertida. ¿Cuándo inician los cursos? Bueno, estamos cerrando en este momento el primer grupo de lo que es laboratorio infantil. Actualmente vamos a iniciar otro grupo por la misma demanda que hemos tenido de los padres y de los niños. Entonces iniciaríamos el lunes 2 de agosto nuestro segundo grupo de laboratorio infantil. Perfecto. ¿El teléfono en el cual se pueden comunicar los padres? Ok. Si me permites, el teléfono es el 1761-524. Perfecto. Vamos a poner estos datos también en la página de YouTube para que los busquen a todos ustedes. Correros electrónicos, Facebook y todo. Muchísimas gracias. Ok. Pasamos una tarde increíble, lleno de ciencia. Muchísimas gracias. Ok. A ustedes. Gracias.